Martín Buitrago, coordinador del Frente Unido Democrático, agrega que existe preocupación ante tanta agresión a periodistas que no son alineados al gobierno y que ejercer el medio periodístico en estos tiempos es un riesgo. Cuando ejercer la noble labor periodística es un riesgo, ejercer la libertad de expresión es un riesgo completamente en contra de la voluntad de ellos si ustedes no están alineados, ¿verdad? Ya hemos visto nosotros el cierre de diferentes medios de comunicación, hemos visto ya las agresiones, en una de ellas yo fui testigo, la de Armando Amaya en el Metro Centro y otras más, muchísimas más, los cierres de las radios, las quemas de las radios, entonces estamos claros que el ejercicio del periodismo en Nicaragua es un riesgo completamente. Buitrago agrega que ese actuar contra los periodistas preocupa. Cada día miramos que va en aumento, ya vimos ayer al periodista como lo agredieron, como le agarraron a patadas, como les han robado las cámaras, desde el 18 de abril vienen siendo y desde antes vienen siendo también agredidos los periodistas, muchos se han exiliado, muchos medios de comunicación han cerrado por diversos medios, uno de los medios que más atacan ellos es el no darles, en verdad, anuncios, y ellos tienen que cerrar por eso. Ha sido feroz en contra de los medios de comunicación, en contra del gremio periodista, del cual nosotros nos solidarizamos con los hermanos periodistas que han sido atacados y pedimos, pues, ¿verdad?, a la comunidad internacional que les dé apoyo. Noticias 12, Darlene Tellez.